de la seguridad pública y a las El acuerdo fue firmado por el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, el gobernador Fausto Vallejo y obliga a los grupos de autodefensa a registrar las armas con que cuentan, a presentar un listado de quienes aspiren a regularizar su situación para, una vez validado cada expediente individual, formar parte de los cuerpos de defensa rurales a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los cuerpos de defensa rurales no tendrán facultades operativas. Las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los cuerpos de defensa rurales. Para este fin, los líderes de las autodefensas presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes, los cuales serán validados con la formación del expediente respectivo controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Los integrantes de los grupos de autodefensa también podrán incorporarse a las policías municipales, previa autorización del cabildo, además de la acreditación de los exámenes de control y confianza dispuestos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. También firmaron el compromiso el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, representante de Ciudadanos de Churumuco, Mújica, La Huacana, Parácuaro, Tancítaro, Cualcomán, Aquila y Coahuayana. La firma del acuerdo fue pública en los corrales de la Asociación Ganadera Municipal de Tepalcatepec, donde hace más de 11 meses se gestaron los grupos de autodefensa para combatir a los conocidos como caballeros templarios. Ahí también, la Administración Estatal y Federal se comprometió a reconstruir la tranquilidad y el orden público en los aspectos social, económico y cultural. De devolverles, obviamente, lo que perdieron, lo que se perdió, lo que ustedes han demandado finalmente, que es dedicarse a su trabajo fundamentalmente, pero en un marco de seguridad y del imperio de la ley. En el marco de la firma del convenio, los grupos de autodefensa avanzaron a Periván, municipio codiciado desde hace tres meses por el Grupo Civil Armado. No hubo incidentes y se colocaron a unos kilómetros de Los Reyes, a donde piensan incursionar para controlar toda la zona occidente de Michoacán. Informó Miguel García Tinoco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.